...y Francia y bienvenida por Alemania, deciden impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela en seguimiento a la profunda preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria en ese país expresada en la resolución AHRS-RS 39.1 Promoción y protección de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela del 26 de septiembre del 2018 y reiteran su llamado a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a responder a la brevedad ante la situación en ese país previamente a la presentación de su informe exhaustivo en el 41º pedido de sesiones del Consejo de Derechos Humanos para antiguos días en el 41º pedido de sesiones del Ocho de la República Bolivariana de Venezuela